Momento de disfrutar de los clásicos en vivo El año pasado nosotros buscábamos clásicos en vivo pero actualizados Ahora buscamos clásicos en vivo pero de los momentos en los que los clásicos eran éxitos En este caso vamos a viajar por el tiempo hasta el año 1987 Y vamos a recordar el paso por un famoso programa de televisión de la Argentina Badía y Compañía, conducido por Juan Alberto Badía Donde se presentaban todos los exponentes del rock, el pop y la música popular argentina Precisamente pasaban por ese programa, por el de Juan Alberto Badía En ese programa vamos a recordar un clásico indiscutible del rock nacional Aquí está Palo Pandolfo con su banda Don Cornelio y la zona Y recordamos este gran tema Aquí está, ella vendrá Don Cornelio, clásicos en vivo en más de 30 Y las heridas que marcan mi cara Y las heridas que marcan mi cara Y las heridas que marcan mi cara Se secarán en su boca de agua Y se abrigan Y el fin de yo dejará de abrazar Y dejará de verme Solitario de esa copia inmueva Solitario que va con mi cama Solitario esperándote Y ya vendrá Y sus labios de rouge dirán Algas Algas y viento del mar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La música de Don Cornundio y la zona Ella vendrá grabado en vivo en 1987 En el programa de Juan Alberto Valle